Hola queridas alumnas y alumnos, este vídeo está orientado a cierta aclaración sobre la tarea de la auditoría SEO. En principio por una parte veis que Char os ha avisado de un cambio ya en el plazo, lo hemos pasado de este domingo a la semana siguiente, pero bueno, entender un poco la mecánica, la idea es primero que con el foro lo que se busca es hacer la auditoría, compartidla en el foro, ahí vosotros tendréis que revisar la de otros y otros revisarán la vuestra, entonces la idea con eso es que el foro sirva de foro, que la gente aporte y unos aprendamos de otros y cuando el tiempo pase, cuando el fin de ese plazo pase, cada uno ya recoja su auditoría con esos aprendizajes y para el último tramo de la materia sí, entregarmela a mí modo con el lacito de todo lo que he aprendido. Nos han comentado que os sentíais un poco perdidos sobre cómo lanzar la auditoría. Puedo sospechar que a lo mejor se deba a cierta... a que no habéis encontrado la orientación correcta, porque os juro, os prometo, que hay un detalle tan, tan, tan concreto... A ver, vamos a ver si lo encuentro. Está en los cursos, posicionamiento... A ver, si os fijáis, en la unidad 1, en donde pone introducción, hay un apartado que pone tarea. Sí, seguramente habréis llegado aquí y habréis leído esto. Auditoría SEO, identificar, bla, 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 todo esto que hay aquí. Es cierto que aquí no da el detalle concreto, pero si os fijáis, oh my god, en este PDF... Este PDF es la gloria. Entonces, si os lo descargáis, encontraréis este PDF, que yo ya lo tengo descargado, que está aquí. Y en este PDF, que está aquí, profesor Rubén Bastón, con Charo, se explica de nuevo la tarea, pero aquí, si os fijáis, está todo el detalle de paso por paso, que es lo que tenéis que hacer para ejecutar una auditoría SEO. ¿Vale? Paso por paso. Es decir, da un paso, explicación y herramienta. Paso, explicación y herramienta. Con esto, poco más faltaría. Es decir, simplemente, ya que estoy aquí, recordad, una auditoría SEO es evaluar el poder, el potencial que tiene una web existente para posicionarse en Google. Entonces, aquí te da las pistas de qué debo revisar de una web que ya exista. Vale, pues lo primero es indexación del sitio web. Y te dice, hazlo en Google. Le vas a Google y si la web es marketingforecommerce.net, sería site, dos puntos, marketingforecommerce.net, en Google. Y entonces, ¿qué te da aquí? Pues el volumen de URLs que Google está indexando de tu web. Es decir, Google detecta de marketingforecommerce 14.000 resultados, 14.000 URLs, porque es un medio y tiene muchas webs. Si fuésemos a otra, a una web más pequeña, pues te daría 400 páginas o lo que sea. Si pudiese hacer una, solo la portada, habría un problema. Entonces, esto es una primera pista de Google sabe que existimos, nos ha rastreado. Vale. Después, títulos SEO. ¿Qué son los títulos SEO? Hombre, si veis el temario, lo veréis con más detalle. Pero aquí os recomienda SEO Quake. Vale, os puedo reconocer que tener todas las herramientas de golpe puede ser un bofetón de un poco general, ¿vale? Pero es lo que os toca, ¿sabes? En plan, estáis en un máster y estás aprendiendo y os toca echarle un vistazo a SEO Quake en la web, ver que os dice, uy, instálate SEO Quake, que es un add-on, un plugin de Chrome. Entonces, vendrás al Chrome de Google, ahí te lo instalarás. Y cuando lo tengas instalado, que se aparecerá por aquí, pues de una web dada, te dará cosas como información de la página, su título, su meta de descripción, cuántos enlaces tiene hacia otras partes de la web y cuántos enlaces externos de la portada. Esto va página por página. Si analizáis marketingforeocommerce.net barra una noticia, los resultados serán diferentes porque cada URL tiene un título, una meta de descripción y unos enlaces y todo esto distinto. Aquí, de cuánto está cacheada, ¿sabes? Como varios datos más, cuáles son las palabras completas que tiene, diagnóstico, que es muy interesante. Aquí te dice lo de cuál es la URL y todo te lo pone modo auditoría. Check, verde, es precioso, estupendo y esto, altavoces, habría cosas que mejorar. Entonces, ya iríais viendo en vuestras webs las cosas que os va a mejorar. Obviamente, es la primera vez que lo haréis, así que no tendréis mucho criterio, os sorprenderéis de las cosas que os pongan. ¡Oh, qué importante será esto! Y hay muchos altavoces como estos que son detalles y no son demasiado importantes. Pero, lo importante de esto al final es que os enfrentéis a este tipo de herramientas, a revisar qué es lo que ponen, entender más o menos qué es lo que está diciendo. El siguiente punto es lo de Keyword Research. Keyword Research es la parte de por qué palabras clave me gustaría estar posicionado. Vale, y aquí os da varias. Claro, es cierto que una cosa es lo que me gustaría estar posicionado y otra cosa es lo que estoy posicionado. Para lo que estoy posicionado, HRF y SEMRAS son sin duda lo importante. ¿Qué pasa? Son de pago. Creo que SEMRAS te da como la típica beta de una semana. Entonces, si te da beta de una semana, que creo que sí, aprovechadla. Porque al final aquí tú metes marketingforecommerce.net y igual que lo pones de marketingforecommerce, podrás ponerlo de cualquier web. No lo pongo porque sea la mía. Y lo que te da básicamente es una información muy valiosa, tanto de tu web como de la competencia. Espera a que caiga. Que al estar con la grabación todo va un poco más lento. Mira, te da estimación de búsqueda orgánica, de cuánto tráfico viene de orgánico de Google, ¿vale? Pero te da un análisis de enlaces entrantes, que se verá más abajo en la tag. ¿Qué es interesante aquí? Mejores palabras clave orgánicas. Aquí te dice todas las palabras clave por las que está posicionado marketingforecommerce.net. Entonces, esto, si me estoy auditando, sería una pista muy importante. A ver, esta es una web muy grande y abruma el volumen de datos, ¿vale? Pero en vuestras webs será, con suerte, 20 páginas, 20 búsquedas o 100 o lo que sea. Entonces, la pista de por qué estoy posicionado, si es importante parar en mi web, si debería ser mejor, te pone un poco la carta a los reyes magos. Aparte de esta, te enseña otras opciones. Habla de uber su guest, que ahora se llama Nail Patel, y esta es una herramienta también bastante interesante, que te da ideas de palabras clave, la auditoría también general del sitio. Es decir, muchas hacen casi lo mismo. Y os puede abrumar porque es como, ¿a cuál le hago caso? Y, por ahora, vuestro aconsejo sería, ah, mátate, en plan, prueba varias y irás tú notando, pues, cuál te aporta para cada cosa. Normalmente Nail Patel se usa más para darle ideas de palabras clave y que te devuelva más ideas, por ejemplo. Después, no me voy a parar con todas, ¿vale? Pero para que se vayas una idea de que cada uno meta descripciones. Pues, ve si tenemos bien trabajados los meta descripciones. Esto, en el fondo, lo vimos ya con SEO Quake. Si vas página por página analizándolo con SEO Quake, te va enseñando cuáles son las meta descripciones que tiene. En el fondo, la primera revisión, ¿qué es? Asegurarse de que tenga meta descripciones, que estén cubiertos los metadatos, que es lo que Google pone al final en su buscador. Esto es el meta title y esta es la meta descripción, ¿vale? Si no tienes bien cubierto esto, pues, te aparecerá texto que coja voleo en la web. Entonces, es importante que estén bien cubiertos, por ejemplo. De autoridad, la modbar, es muy importante que la probéis, que la instaléis. Hay versión gratuita, es decir, creo que se instala de hecho como otro addon de Google. Entonces, aquí te va a dar la pista cuál es el domain authority de tu web. Te da también el page authority de cada una de las páginas, pero domain es de todo el dominio, ¿vale? Esto en solitario no aporta mucho. Donde más valor aporta al final es comparándolo con la competencia, a ver si estoy mejor o peor. Es de 0 a 100. Si pone 20 es bajo, si pone más de 40, pues ya tiene cierto valor. Marketing for e-commerce está sobre 60 o 50 y pico. Tiempo de carga. Aquí, sin duda, lo importante es Google PageSpeed Insights. Google PageSpeed Insights. Que es el propio Google que te da una herramienta en la que poner... Joder, qué lento va esto cuando grazo. Poner una web. Y de nuevo, es decir, como hablábamos en la parte teórica, de lo importante que es ahora mismo la adaptación móvil y la velocidad de carga. Pues aquí te da una nota de velocidad, de cuánto rápida es tu web. Y te pone nota de 0 a 100 y tanto para escritorio como analizado por separado para móvil. Normalmente, ¿qué pasa? Os va a deprimir. Es muy exigente. Y hasta Marketing for e-commerce, que carga bastante bien, pues normalmente está en... Fíjate, está en 50 en móvil y 82 en ordenador. Ok, eso está muy bien. Y dirás, jo, pero si carga muy rápido, ¿por qué está 82? Debería estar... Muy pocas webs tienen el 100. Google.es. En móvil es mucho más estricto aún. Con lo cual, igual tenéis 20 y 50 de nota. Pero al final, lo interesante aquí no es la nota solo. Es que te da aquí todo ampliado de todas las cuestiones técnicas que podríais hacer para mejorar la velocidad. Claro, es cuestión muy técnica. Os va a abrumar también. Son cosas que más... Probablemente con que os quedéis con que debería optimizar el tamaño de las fotos, ya mejorarías mucho. Pero esto es lo típico de que se acoge una auditoría para todo esto, lo mando al desarrollador y que lo mejore en lo posible. Después, visualización en errores. Aquí son herramientas que te permiten ver si tu web es responsiva o no. Si no es responsiva, ya es un error muy grande. Otimización de imágenes, el Screaming Frog y este tal. Otra vez para la responsividad. Yo con esta de estructura de URLs ya no me pararía demasiado. Son temas como muy avanzados, ¿vale? Aquí te da el dato de enlaces rotos. Si HRFs, ya no lo recuerdo, tiene alguna versión... Mierda, que voy a abrirle y no quería. Alguna versión gratuita. Pues probadla. Aquí está. Tiene una versión gratuita. ¿Por 7 dólares? ¿Te cobra una versión gratuita? Me cago en sus muertos. Entonces, pasad de HRFs, ¿vale? Sé que, por ejemplo... ¡Qué fuerte! SEMrush, que si no recuerdo mal, sí que tiene gratuita. Sí que te va a permitir, por ejemplo, ese análisis de... De... Por aquí está... De los enlaces entrantes. Dominio... Es que lo vimos antes. Madre mía, qué lentito. En definitiva, mientras esto carga... Lo que tienes que... Ah, aquí estaba. Backslings, madre mía. Casi me muerde. Backslings, ¿vale? Debajo de imersión hacia orgánica. Ya te da el dato de cuánta gente os enlaza, de qué calidad son esos enlaces. Entonces, esto es interesante para tener esa foto inicial de cuál es la calidad de vuestra web. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Entonces, cogeros este PDF y de este PDF ir punto por punto analizando todas estas partes. Dadle la mejor visualización, que quede bonito, que no tiene que ser en PowerPoint, pero que al final cojáis pantallazos, que sea... Que no sea un acumulado de pantallazos, que al final entendéis entender lo que os devuelve de datos para entenderlo. Gran recomendación sería que intentéis contrastarlo con un competidor porque así por lo menos tendréis la pista de si estáis mejor o peor en cada cosa que un competidor. Y si son dos ya, mejor que mejor. Y entonces es coger esto e ir viendo cada punto como estamos. Y al final de todo esto, pues tendréis una idea general de cuánto de bien trabajado tendré técnicamente en mi web. Y si no estoy posicionado en ninguna palabra clave, pues tendréis que pensar en más contenido. Si voy muy lento, tendréis que pensar en mejorar la calidad. Si no tengo la responsabilidad, tendréis que pensar en ser responsivo. Si no tengo bien configurados los títulos SEO, tendréis que pensar en configurar bien los MetaTitle y MetaDescription. Si no tengo indexado, pues mira, ya entonces júbílate. Si no tengo autoridad y si tengo pocos enlates entrantes, tendréis que pensar en conseguir enlates entrantes de calidad para que aumente. Es al final las preguntas y respuestas que van surgiendo de una auditoría SEO. Espero que así lo tengáis más claro. Si no, recordad que podéis preguntar cosas por mensaje, por el foro o lo que sea. Sin ningún problema, ¿vale? Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!